¡Vamos a Bocó! ¡Vamos a Bocó! ¡Vamos! 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 ¡Vení con los dos mil ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Franco! ¡En serio! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, Julita! ¡Esa! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Dale, venga! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Rena! ¡Lo está bien! ¡Se están atando los cordones, profe! ¡Dale! 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 ¡Seguido! ¡Dale! 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 ¡Dale, chofe! ¡Se da vuelta! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Genial, genial! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vamos! 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 ¡Cabezas! 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 Te hago, vamos Te hago ¡Vamos Te hago! Te pide, dale Gracias. Elé, elé, ojo que estamos mano a mano, ¿no? Elé, 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 va a salir de aquel lado. ¿Qué toca, Diego? Elé, elé, elé. Elé, 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 elé. Elé, elé. Elé, 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 elé. Elé, 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 elé. Elé, 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 elé. Elé, elé, elé. Elé, 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 elé. Elé, 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 elé. Elé, elé, elé. Elé, elé. Elé, elé. ¡Gracias! Muy bien, Mateo. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Cáltalo más! ¡Vale, dale! ¡Cáltalo más! Fulga, Fulga, en la próxima cambia con gelo de helado. ¡Ay, chico, también! ¡Sí! ¡Bien, no! ¡Bien, Fulga! ¡Bien! ¡Dale, Fulga, dale! ¡Eso! ¡Dale, fulga, fulga! ¡Está en fondo, ahora! ¡Está en fondo! ¡Está en medio, Thiago! ¡Ah! ¡Bien, Fulga, ahí, Fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Bien, Fulga, fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Ojo, eh! ¡De nuevo! ¡Bien, Fulga! ¿Eso lo que quieres para allá? ¿Se pide? ¿Cuáles es la mano? ¡Ahora por tengo! ¡Bien, Fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Bien, Fulga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Fran! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pasá! ¡Pasá, Mateo! ¡Pasá! ¡Salí, Fran! ¡Salí, Fran! ¡Salí afuera, Fran! ¡Salí Fran! ¡Déjalo! 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 ¡Orregado! ¡Aquí mirá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pulga! ¡Dale! 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 ¡Dale Thiago! ¡Dale Thiago! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale Pulga! ¡Dale Pulga! ¡Dale! ¡Dale Pulga! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos, que te hace falta! ¡Vamos, que stabiles! ¡Bien! 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 ¿Se puede? ¿Vuelta a ver? Es caro guay, es caro guay, rápido, es caro guay. ¡Vale, dale, dale! ¡Llega, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Así, así, bajo! ¡Ya sale, ya sale! ¡Dale, dale! ¡Aquí está, uno, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, baila! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, baila! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, baila! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale, Mauri! ¡Cabeza! ¡Por el cuerpo, Fran! ¡Por el cuerpo! ¡Bien, Fran! ¡Bien! 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 ¡Bien, Fran! ¡Bien! ¡Ven, Br Wayde! ¡Bien, Fran! ¡Alta, basta! ¡Bien, Fran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ven! ¡Va! ¡Da! ¡Va! ¡Los de adentro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Damian! ¡Pégalo, Damian! ¡Eyy! Dale! ¡Pómelo ahí! Bien... Bien, ¿qué hago? Ahí... ¡Hemos de cabeza! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Hace laén. ¡No, no, no, no! ¡Uy, mira кон置 Musicall! ¡Cabeza! Spocker. ¡Sac идеal! Stacker. 136 Fíjate su Ralph. ¡Reven Mana tears! ¡Esa! ¡Dale! ¡Dale nueve! ¡Dale nueve! ¡Dale! ¡Dale mesa! ¡Dale Titi! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Vaya! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, que sale! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Mateo! ¡Vamos, Mateo! ¡Salí! ¡Salí, Keo! ¡Atrás, atrás, Antonio! ¡Eh! ¡Diti! ¡No ha comido el amor! ¡Qué vamos, Keo! No sé. Sentí el dolor de Saro. Creo que era la B. Sí. ¡Dale, dale! ¡Solo! ¡Bien! ¡Cómenlo! 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 ¡Saque! ¡Abrudita! ¡Dale, pulita! ¡Bien, Antonio! ¡Saque, saque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Bien, Pedro! ¡Dale, Mateo! ¡Bien, Pedro! ¡Dale, dale! ¡A tu vuelta! ¡A tu vuelta! ¡Mano! ¡Sacalo rápido! ¡A el médico, padre! ¡Avión! ¡Más fuerte! Cuidate más arriba, Damián. Está habilitando, Antonio. ¡Salí, Antonio! ¡Ah, ah, huitón! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Subí, fúiga, subí! ¡Subí! ¡Subí, Mateo! ¡Subí, Mateo! ¡Subí, Mateo! ¡Subí, Mateo! ¡Subí, Mateo! ¡Pégale, pégale, Pégale! ¡Bien, bien! ¡Dale, púlga, chocado! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Párate ahí, párate ahí, párate ahí! ¡Uno cada uno! ¡Vamos allá, atrás, atrás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya salimos, a uno! ¡Vamos! ¡Dale, ya! ¡Aquí no es así! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Acá también acá! ¡Salí Mateo! ¡Salí Mateo! ¡Salí Mateo! ¡Vale! ¡Vale Villa! ¡Salí Mateo! ¡Dale Titi! ¡Dale Chau! ¡Pedile! ¡Pedile Marco! ¡Vamos! ¡Vale! 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 Aplausos 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, madre, vamé! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a buscar la vuelta! ¡Vale, dale, Chris! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido, vamos! Cuidado en la media luna, Mateo. No bajes vos. ¡Vamos, bien, Saray! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Iván Saray! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, a la próxima Cállense! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Puede adelante! Eso, así papá Salgan, salgan, salgan Acá, acá Dale que sea, dale que sea Más vale que me pase el gol después, ¿no? Sí Dale, dale, dale Mauri, la posición, Mauri Dale Dale, mete, tío Damián ¡Bien, Feli, bien, Feli! Dale, Feli, dale, Feli ¡Chicos, vengan! ¡Sacen! ¡Ayuden! ¡Bien, Feli, bien, bien! ¡Bien, Feli, bien, bien! ¡Carta el arquero! ¡Fuera el arquero es carca! ¡Gol, gol, gol! ¡Bacá, lo va! ¡Vamos, bien, salá, y nos bloqueemos! ¡Vamos! Pedí, Damián, pedí Dale, ¿qué hago? Dale, aquí no se va ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuyo! ¡Ese! ¡No te vuelto! ¡No te vuelto! ¡Ahí, ahí! ¡Operamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Rachoco! ¡Ven, entre, Mati! ¡Al plan! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vale, ven, Javán! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Végale, Antonio! ¡Végale, Antonio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vamos al área! ¡Vamos al área! ¡Vale, Antonio! ¡Vale, Antonio! ¡Vale, Tony! ¡Vale, Titi! ¡Vale, Mateo! ¡Vamos! ¡Esta, esta! ¿Qué pasó? ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Vamos, Liguilla! ¡Vamos, Liguilla, mamá! ¡Vamos, Liguilla! No sé si es otra de nole. ¡Ah! ¡Qué tal, es un puente! ¡Vamos, Liguilla! ¡Vamos, Liguilla! ¡Vamos, Liguilla! ¡Vamos con el rebote, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Liguilla! ¡Vamos, Liguilla! ¡Ven muévete! ¡Ven muévete cualquier cosa! ¡Lléven! ¡Lléven pulga! ¡Vamos, Liguilla! ¡Vamos, Liguilla! Vamos más, vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, dale, dale ¡Vale, Mateo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, donos! ¡Más cerca! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, chimalos, chimalos! ¡No nos cagó! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Párate, párate adelante! ¡Movir, movimiento! ¡Párate adelante, pulga! ¡Agárrenlo cada uno atrás! ¡Nacho! ¡Dale, dale! ¡Para todo el sitio! ¡Suscríbete! ¡Bartian! ¡Gracias! ¡Matian! ¡A desire! ¡Marate vos de 9! ¡Marate vos, two there! ¡Párate parfois, take! ¡Dale, Tiago! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dale, Damián! ¡Dale, Damián! ¡Dale, va, Tiago! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar lo que sale! ¡Dale! ¡Dale, Tiago! ¡Dale, Tiago! ¡Vos tenés que estar alentando! ¡Bueno, sí! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Pégatele, Damián! ¡Damián! ¡Damián, pégatele ahí! ¡Más atrás, lo delante, lo más atrás! ¡Al nueve, al nueve, Antonio! ¡Al nueve, al vacío! ¡Pégatele! ¡Ahí! ¡Dale, pulga, dale! ¡Dale, dale! ¡Pesifalda! ¡Parte, parte del sur! ¡Parte, parte del sur! ¡Parte, parte del sur! ¡Pégate, David! ¡Pégate, David! ¡Pégate, David! ¡No tanto! ¡Ahí lo puedo dar! ¡No te vuelto! ¡No te vuelto! ¡Dale, Valentín! ¡No nos vamos! ¡Dale, David! ¡Dale, David! ¡Dale, David! ¡Ventete! ¡Dale, David! ¡Bien, Kiki! ¡Ya, Kiki! ¡Aquí vamos, hijo! ¡Antonio! ¡Pégalo arriba! ¡Más de cerca! ¡Mégatele, David! ¡Suban más, suban más, suban más! ¡Cerrado, David! ¡Subí más, Bastián, subí más! ¡Dale, David! ¡Dale, David! ¡Dale, David! ¡Dale! ¡Pumbo, pumbo, para arriba! ¡Para adelante, para adelante, para adelante! ¡Dale, David! ¡Dale, David! ¡No queremos! ¡Vamos, Choque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ganarlo! ¡Vamos! ¡Volvés, volvés! ¡Seguro, dale! ¡Seguro, espacios, che! ¡Comenos, comenos! ¡Al revés, marcalo! ¡Oxay! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Para, para, Félix! ¡Pará, ¡pará! ¡Abril, abril, 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 abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Abril, abril, abril! ¡Vá, Mateo! ¡Echa, la mía! ¡Vamos, Dilla, vamos! ¡Son dos, son dos! ¡Abril, abril! ¡Pedila, Santiago! ¡Pedila, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pase! ¡Felota! ¡Pedila, de la pelota! ¡Felota! ¡Adelante, adelante! No, no, no. ¡Vete arriba, Bastián! ¡No bajé! ¡Abrimos los brazos! ¿Cómo vas a ir para allá? No vas a buscar la moto, la moto va a quedar ahí. Se la voy a regalar a la otra mitad. ¡Tranquilo, Daniel! ¡Hay unos atrás solos! ¡Abrimos los brazos! ¡Abrimos los brazos! ¡Abrimos los brazos! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, dale! ¡Que quede el último! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, 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 Levia! ¡Vamos! ¡Hay que buscarlo! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, Tiago! ¡Dale, que sale! ¡Dale, que sale ahora! ¡Dale! ¡Bufa! ¡Sin falta, vamos! ¡Sin falta, vamos! ¡Bien! ¡Tribuy, trinue, trinue! ¡Tribuy! ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? ¡Subís más, Damián, subís más! ¡Llévalo! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Atrá, Titi! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡A la salla, Damián, a la salla! ¡A la salla! ¡Dale, Tiago! ¡Dale, Tiago! ¡Arriba! ¡Subí, subí, subí, Felipe, dale! ¡Subí, Mateo! ¡Arriba, Mateo, arriba! ¡Subí, subí, subí! ¡Dale, Mateo! ¡Vamos arriba! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Buccaro, Quisar! ¡Dale! ¡Vamos, Buccaro, vamos! ¡Dale! ¡Dale, dale, Tiago! ¡Dale, para, para! ¡Para, para, para! ¡Subí, ven, Javó, subí! ¡Ata más, Tiago! ¡Tiago! ¡Dale, dale! ¡Ata más! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Cresaría, Tiago! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Diago, cortalo! ¡Bien, Felipe! ¡Bien! ¡Bien, Felipe, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Felipe, bien! ¡Larga, llamo, dale! ¡Dale, Lolo, de qué! ¡Dale! ¡Que no juegue! ¡Que no juegue! ¡Bien, Lolo! ¡Buena, buena! ¡Mano, mano! ¡Mano, que requiere! ¡No bajemos, no bajemos! ¡Vamos, ahí! Agárralo, de la espalda, ahí, ahí, abre los brazos. ¡Los brazos! Ahí. ¡Llevala, papá! ¡Lléven, llévenlo al fútbol! ¡Fueben que saben! ¡Fueben que saben! ¡Dale, David! ¡Saltana! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Tanquitito, ya estamos! ¡Dale! ¡Ahí va uno! ¡Ahí se cierra uno! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡No lo dejé! ¡Sí! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¡Bien La primera, no quedan dos fechas, no queda la fecha del domingo, viene la última, el tercer, el otro no se juega porque tiene los bastones. La segunda, no quedan dos fechas, no quedan dos fechas, no quedan dos fechas, no quedan dos fechas.